¡Suscríbete! ¿Qué pasó el día de ayer? Sí, ya hablé con ellas, ya aclaré también porque fue mi enojo. Llevamos un mes y algo de competencia y sí están progresando, pero se nota leguas cuando las de amarillo compiten y necesitamos más. Sin un hombro yo competía porque ellas no van a poder. Así que solamente fue por eso y ya tenía un montón de cosas acumuladas y exploté el día de ayer y les pedí las respectivas disculpas. Gaby, ¿alguien se animó a decirte algo de las chicas de tus compañeras? ¿Alguien se animó a decirte, hey, pará un poco, estás harta, pero nosotros también? O sea, te consulto. No, ninguna. A ver, Marian quiere decir algo también aquí, me está mirando. Esa sonrisita, cuando Marian se pone así con esa sonrisita, ustedes tienen que saber que algo trama. Sí, algo trama. ¿Qué pasa, Marian? Sí, llevamos un mes de competencia, Gaby, te olvidaste de tocar la campana ayer. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir con eso, Marian? No, que hay que prestar más atención, hay que prestar más atención. Ella no juzga a nosotros, pero ella siendo la mejor no se puede olvidar de tocar la campana. Y por ahí un error cualquiera también lo comete, ¿no? Es como que forma parte de la vida. Claro, sí, pero se pasa juzgando a nosotros, que tenemos que esforzarnos más, que esto que aquello y ayer perdimos la primera competencia por su culpa. Ok, ahí está. Ayer entonces la primera competencia se perdió por tu culpa, es lo que dijo Marian. Vamos a ver qué ocurre aquí en el Bunker Rojo más adelante.